¿De qué se va a tratar esta exposición? ¿Dónde se va a desarrollar? ¿Cuándo? Bueno, esta es una nueva edición de la exposición rural de la Sociedad Rural de Misiones. De los últimos años lo venimos haciendo en el predio de la Sociedad Rural, que queda en la ruta provincial 1, en el kilómetro 32, en el municipio de Faccinal, muy cerquita ahí entre el peaje y el cruce de San José, ahí están las instalaciones de la Sociedad Rural. Y como te decía, un año más de realizar la exposición, con mucho esfuerzo, un año que no es fácil, y sí con las ganas y el empuje y el compromiso de ponerle al productor misionero en la puerta de su casa genética y productos de su interés para que los pueda adquirir y no tenga que salir de la provincia a buscarlos en otro lado, en donde les cuesta muy caro el flete, o se produce en condiciones diferentes a la provincia de Misiones. Nosotros queremos ser una plataforma y un escenario en donde el productor de Misiones pueda adquirir los productos y lo que necesita en la puerta de su casa, y en eso estamos trabajando. Y año a año venimos incorporando no solamente genética bovina, sino que venimos incorporando otras especies que hace que crezca el interés en las distintas actividades productivas en la provincia. Comenzamos tímidamente con la producción bovina, hoy vamos a tener a la venta caprinos, porcinos, equinos, aves de corral, búfalos, así que la oferta que vamos a tener en la exposición va a ser muy interesante y muy importante, e insistimos en esto, en que el productor la tiene en la puerta de su casa para poder adquirirlo. ¿Va a haber atractivos solamente para el productor o la familia también se va a encontrar con cuestiones atractivas? Nosotros tratamos de que sea una fiesta, la fiesta del campo y que se la muestra a la gente de la ciudad cómo trabaja todo el año. La exposición es, digamos, el cierre de todo un año de trabajo, en donde el productor expone lo que ha producido y expone el esfuerzo de su trabajo durante todo un año. Y queremos que toda la familia de la ciudad y de los alrededores tenga la posibilidad de visitarnos. La entrada siempre la hacemos libre y gratuita, y siempre, todos los años, contamos con espectáculos folclóricos, con una muy buena gastronomía, y que la posibilidad de que la gente de la ciudad, que no conoce por ahí mucho cómo es la dinámica del campo, de la chacra, tenga la posibilidad de que en estos tres días nos visite y que vea lo que es producir en la provincia de Misiones, los avances que hemos tenido en producción en la provincia de Misiones y los logros que han tenido los productores en tan pocos años en la provincia, siendo que no es una provincia tradicionalmente ganadera y tradicionalmente productora de otras especies como la que te nombraba anteriormente. ¿Cómo ve la actualidad del sector ganadero aquí en la provincia? La provincia de Misiones no escapa, digamos, a la realidad del resto del país. Estamos luchando fuertemente y trabajando fuertemente junto con los productores a nivel sanitario, y queremos que la provincia de Misiones no desentone con el resto de las provincias, teniendo en cuenta que nosotros representamos en el aspecto, digamos, la producción bovina, representamos el 1% del stock nacional y el 10% del stock de nuestros vecinos de Corrientes. No nos olvidemos que Corrientes tiene 5 millones de cabezas, nosotros tenemos cercana a las 500.000, 450.000, con lo cual nos hace una provincia incipiente en cuanto a ganadería, pero también de un riesgo importante sanitario, porque estamos rodeados del 90% de la frontera con países limítrofes, con lo cual tenemos que reforzar nuestra actividad y la responsabilidad del productor es muy importante en esa lucha sanitaria. Así que la actividad ganadera en la provincia ha venido creciendo año tras año, y nosotros consideramos que ese crecimiento fue a contrapelo de lo que fue la historia argentina en los últimos años. No nos olvidemos que nos comimos 10 millones de cabezas, mientras la Argentina en general perdía 10 millones de cabezas, la provincia de Misiones creció prácticamente al doble su producción ganadera. Con lo cual eso denota el compromiso que tiene el productor misionero, el interés que tiene el productor misionero en adelante con la ganadería, y también producir en zonas no tradicionales la ganadería, con lo cual hace diferente, difícil y un desafío importante en llevar adelante esa producción. ¿Cómo estamos en materia de productividad? Mira, nosotros siempre... En materia de kilo por hectárea, para que sea... Exacto, mira, nosotros siempre, una buena pregunta la que hace, nosotros siempre hablamos de no crear el falso concepto de tener mayor cantidad de cabezas, número de cabezas, sino que tenemos que ser muy eficientes en producir kilos por hectárea. Eso traducido se llama eficiencia stock, es decir, sobre lo que tenés, producir la mayor cantidad de kilos posible. La provincia de Misiones lo viene haciendo, con sistemas muy particulares y muy interesantes, desafíos interesantes, lo hace bajo sistemas silvopastoriles, lo hace sobre sistemas a cielo abierto, con una gran cantidad de pasturas disponibles. Y bueno, tenemos los grandes desafíos de estar en una zona subtropical, pero todos esos desafíos se van sorteando año a año, con lo que te decía anteriormente, con la voluntad del productor, con el empeño que le pone, con la gran responsabilidad que tiene tranqueras hacia adentro con respecto al tema sanitario. Así que te diría que la provincia de Misiones hoy no desentona con el resto del contexto del país en cuanto a producción de carne. Mencionaste en varias oportunidades la parte sanitaria y bien destacaste el riesgo particular que corre Misiones por estar en una zona con mucha superficie limítrofe con otros países. ¿En qué quedó esta disputa que había con Nación por el tema de la vacunación sanitaria? Perdón, de la vacunación antiastosa. Mirá, fue un reclamo que hicimos, llevamos adelante los técnicos y los productores en forma conjunta, porque consideramos que el presupuesto que tiene aportar la Nación la vacuna aftosa, representa en cuanto a costo-beneficio, un porcentaje muy, muy bajo para defender un negocio muy grande que es el tema de las exportaciones de carne, o al negocio de la ganadería en sí. No te olvides que lo que te decía anteriormente, somos el 1% del stock nacional y el 10% del stock de corriente. Pero si a nuestro 1% la entra a tosa, el estatus cae para todo el país. Cae para todo el país. No cae solamente para Misiones. Exacto. Y no solamente cae para el tema carnes y ganadería, sino que cae para prácticamente la totalidad de las producciones. Nos afectan las hierbas, nos afectan el tabaco, nos afectan el citrus, nos afecta en la actividad porcina. O sea, no es solamente que a nosotros nos van a castigar porque sanitariamente tengamos tosa, sino que conlleva efectos colaterales que son más que importantes a tener en cuenta en el momento de vigilar la epidemiología de la situación de la aftosa. Logramos sentarnos a conversar con la gente del CENASA, nos pusimos de acuerdo, tomamos el compromiso, el CENASA tomó el compromiso a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación, a través del Ministro Burjailes, de aportar el 100% de la vacuna para la campaña que se avisó ahora para el mes de octubre y con el compromiso de los productores de ir avanzando hacia una reducción de ese subsidio de vacuna hasta llegar al subsidio cero. Eso va a ser responsabilidad de los productores, de los técnicos en ir trabajando y en ir fortaleciendo los entes sanitarios para que esos entes sanitarios no se desfinancien, no tengan problemas de tipo económico y puedan afrontar la compra de la vacuna y la aplicación de la vacuna en tiempo y en forma como nos exige el Programa Nacional de Fiebre Aftosa. Volviendo al tema de la Expo, ¿va a haber remate? ¿Qué día y con qué expectativas? Mira, vamos a arrancar el día viernes con el ingreso de los animales, ahí va a trabajar el jurado de admisión, el jurado de admisión son los médicos veterinarios que trabajan garantizando, revisando y clasificando todos los animales que ingresan para que el productor que vaya a comprarlo tenga la garantía de que son aptos. Es muy importante, digamos, la diferencia entre comprar en un remate de este tipo de comprarlo mano a mano de prueba a prueba. Exacto. Acá hay un filtro veterinario que se llama jurado de admisión en donde se revisa absolutamente todos los animales y el veterinario responsable emite su dictamen de que ese animal está apto para la reproducción y que eso es lo que va a salir a la venta. Los que tengan algún problema son descartados y quedan afuera de exposición. Eso va a ser el día viernes. El día sábado vamos a tener la jura de clasificación donde actúan los jurados de las distintas razas para sacar los campeones y después de un acto de entrega de premios y el acto inaugural que va a ser el sábado al mediodía vamos a iniciar las ventas a partir de las 13.30, 14 horas más o menos, a martillo corrido que se llama en donde vamos a rematar todas las especies en forma simultánea, digamos. Vamos a arrancar con ovinos, equinos, porcinos, aves, los bovinos. Vamos a tener, aparte del remate reproductores, un remate de invernada, que eso es novedoso. Hasta el año pasado veníamos solamente exponiendo y vendiendo en el remate reproductores. Este año incorporamos invernada. Creemos de que hay una necesidad de terneros para engordar, de vientres para preñar, de vaquillas para recriar. Eso incrementa sustancialmente, supongo, el número de animales que se matan. Sí, calculá que nosotros este año vamos a estar superando los 300 animales para la venta. Con lo cual, no es un tema menor, digamos, con lo que te decía anteriormente al inicio de la charla, el desafío de todos los años es ir incorporando especies nuevas y de interés de los productores. No te olvides que tenemos la cuenca ovina en la zona de Faginal, la cuenca caprina, ahí muy cerquita en Cerro Corá. Hay una gran demanda y necesidad de reproductores caprinos en el norte de la provincia. Así que, bueno, van a estar todas a disposición de los productores. Y en la parte quina vamos a tener reproductores criollos de muy buena calidad, de Pedir, y así que la gente va a poder, como te decía anteriormente, disfrutar de los días de campo y a su vez adquirirlos en el remate con todas las garantías que merecen para llevarlo a su campo. Uno escuchaba en años anteriores al productor quejarse mucho por el precio del ganado en pie. ¿Cómo están los precios actualmente? Mira, los precios están muy estables. La invernada está muy estable. El saldo exportable, nosotros no te olvides que somos dependientes 100% del mercado interno. Mientras sigamos consumiendo los 60 y pico de kilos de carne por habitante por año, sin lugar a duda que el mejor cliente del negocio ganadero es el consumidor argentino. El saldo exportable está aumentando muy lentamente. Es muy difícil armar una cadena de novilio de pesados de exportación porque lleva mucho tiempo. Y creemos que los precios van a seguir manteniéndose estable en la medida que la exportación no entra a jugar un papel preponderante e importante dentro del negocio de la carne. Con lo cual, vos me dirás, ¿son estables buenos o estables malos? En general estables buenos porque históricamente, para que la gente que por ahí no conoce mucho del negocio, históricamente el precio del ternero valió un dólar. Y hoy estamos prácticamente al doble. Estamos vendiendo entre los dos dólares y arriba los dos dólares del kilo en pie en ternero. Con lo cual, hace que los precios relativos en dólares sean buenos. Y lo que te decía anteriormente, mientras la exportación no juega un papel importante dentro del negocio, los precios creo que todavía van a estar muy estables, muy firmes. Y bueno, hay una demanda permanente de invernada. Así que, para producir los terneros hay que tener toros y para tener toros hay que tener buenas vacas, hay que tener buena sanidad. Con lo cual, digamos, el negocio global está caminando muy bien. Bueno, vamos a seguir comiendo asado entonces y nos vemos este fin de semana en Pachinal. Bueno, invitados a toda la gente, invitados ustedes, invitados a toda la ciudad de Posay y sus alrededores para que nos acompañen y que pasen un día de campo viendo lo que te decía hoy, el esfuerzo del trabajo de los productores durante todo un año.